Parece que se mueve Va a ser muy inquieto Salió igualito a su padre ¿Qué nombre le vamos a poner? ¿Ya lo pensaste? Claro Quiero, Jansel Quiero que nuestro hijo se llame Ahmed de Blillaoglu Solo si tú quieres Claro que sí Lindo nombre ¿Por alguna razón en especial? Sí Ahmed Era el nombre de mi hermano Del hermano que yo nunca valoré Jansel Traté muy mal a Ahmed Y a su esposa Quizás me perdone si le pongo su nombre Y sería un lindo regalo para mi papá Ah, mi amor Ojalá Ahmed Ahmed de Blillaoglu Ay, mi niño Se va a ver muy guapo También nos vamos a peinar, abuelita Claro Ay, Dios mío Dios mío Dios mío Todas las chicas del matrimonio se van a desmayar Espera, hijo ¿Ah? Ven, ven Mamá ¿Me veo bien, abuela? Te ves muy lindo, hijito Vas a ser el más bonito del matrimonio Charazade le debe Haber contado sobre mi hijo Ahmed ¿Cierto? Sí Le contó también Lo ruin que fui con ella Don Burhan La verdad Ni yo me lo puedo perdonar Don Onur Pude haber salvado la vida de mi nieto No lo hice Después me arrepentí Demasiado tarde Que Dios bendiga A los que ayudaron a mi hija Sherazade En esos días difíciles Dejemos el pasado atrás, Don Burhan El futuro es lo que importa Está bien Gracias ¿Puedo Decirle algo Si usted me lo permite Don Onur Claro Yo No pude abrazar a Sherazade Como mi nuera Ni cuando mi hijo vivía Ni cuando murió Pero ya me di cuenta De mi error Quiero a Sherazade Más que a mi propio hijo Si algo le pasara a ella Yo me muero Usted esté tranquilo No les va a pasar nada Sherazade y Khan Ahora son mi familia Son lo más valioso en mi vida Mientras yo esté con vida A ellos no les va a pasar nada Lo sé Lo sé Abuelito Khan Oh, ¿y este caballero? Ven aquí, ven aquí Mi niño lindo No, no me muero No te voy a llevar a usar nada No lo sé Gracias por ver el video. 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 ¿Te gusta? No brilla tanto como tú, pero espero que te guste. Es maravillosa. Es maravillosa es la que va a ser mi mujer. ¡Impacto, impacto, impacto! Luego, no se separen de nosotros. ¿Qué le propuso Onur Aksal a Yaller Gildiz? ¡Impactante acusación en contra del famoso empresario! No se lo pierda. Cuando volvamos, sabrá toda la verdad de alto impacto. A la vuelta de comerciales, sepa toda la verdad de alto impacto. Sepa toda la verdad de Onur Aksal. ¿Qué fue lo que le propuso Onur Aksal a Yaller Gildiz? ¡Impactantes declaraciones! ¡Onur Aksal! ¿Un acosador sexual? Averíguelo a continuación. ¡Impacto! 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 Trabajaba en la empresa de Onur Aksal, ¿cierto? Comencé en el holding Bin Yapi como practicante. Fui durante un año y medio una de las arquitectas de la empresa. Onur Aksal me propuso acostarnos a cambio de dinero. ¡Le propuso acostarse a cambio de dinero! ¡Pronto! ¡Impactantes declaraciones de Yaller Gildiz! ¡Sexo a cambio de dinero! ¿Cómo ocurrió ese incidente? ¿La invitó a beber algo? ¿La invitó a su casa o a algún otro lugar? Un día después de una reunión, fui a su oficina para presentar mis trabajos. Mientras se los mostraba, me dijo que nos viéramos después. Sí. Después me preguntó si estaba comprometida o si tenía novio. ¿Y usted le dijo que no? No pensé nada malo. Por eso respondí que no. ¿Después la invitó a beber algo? No, directamente. Me propuso pasar juntos la noche. ¿Directamente? Sí. Me dijo que me pagaba lo que fuera. ¿Puede creerlo? ¡Impactante! Me dejó impactada. ¡Claro que no acepté! Después la despidió del trabajo, ¿cierto? Exactamente. Si él no me hubiera despedido, yo habría renunciado de todas maneras. Pero él se enojó mucho cuando le dije que no. ¿Y después? Me llamaron de recursos humanos durante la tarde de ese día. Me dijeron que me despedían sin previo aviso, porque no estaban conformes con mi labor. Y me lanzaron un sobre con mi finiquito a la cara. ¡Impactante! Le preguntaré algo más, señorita Yale. ¿Cree que Unuraxal le propuso lo mismo a otras mujeres? Puede ser, si me lo propuso a mí. Yo creo que a otras mujeres también. Las acusaciones contra Unuraxal han generado impacto en la parándula. Estamos esperando la respuesta de Unuraxal que, recordemos, se casará esta tarde en una espectacular fiesta. ¡Impactante! 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 Cherazade, no estés triste. Vas a ver que Kahan va a estar bien. No pienses cosas malas. Onur, ¿alguna noticia? Cherazade, lo encontrarán. ¿Crees que sean los hombres de Yelil Karabash de nuevo? ¿Sospechan de Yelil Karabash? Puede ser. Esos mafiosos nunca descansan. Primero mandó dispararle a Cherazade. Después acribilló a nuestros trabajadores en Ankara. Y por si fuera poco, atenta contra Onur, dejándolo al borde de la muerte. La noticia del matrimonio. Quizás quieren cobrar rescate. ¿Por dinero? Quizás no se puede hacer. 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 ¿Quiere tomar algo, don Anur? ¿Cómo podría tomar algo, Nurayat? ¡Cuidado! No debes cruzar la calle así, podría pasarte algo ¿Dónde están tus padres? Voy a mi casa Así que vas a tu casa, muy bien Ven, yo te llevo a tu casa No quiero Pero hijo, aquí te pueden atropellar Ven conmigo, vamos Están dementes ¿Cómo se les ocurre meterse con un niño, Nur? Cálmate, ¿quieres? ¿Cómo me voy a calmar, Zaffer? Si tienen problemas conmigo, entonces que me busquen a mí, no a mi hijo Espera un poco, Nur Tal vez no es lo que estamos pensando A ver, campeón, aquí tienes Primero comamos algo y después vamos a tu casa Quiero llamar a mi mamá Me sé su número Eres un niño muy inteligente Ya eres grande Ahora cómete eso y nos vamos Voy a llamar a mi mamá Claro que sí Pero ahora no tengo dinero Come un poco y después la llamamos desde mi casa No voy a comer, quiero llamar a mi mamá Entonces vamos a mi casa y llamamos a tu mamá para que venga a buscarte Camina, vamos por ahí, vamos Déjame, no quiero ir Es tanto Mandaron la foto del niño perdido ¿Crees que lo hayan secuestrado? No creo, tal vez se escapó del colegio Pero tiene un padre millonario ¿Dónde está su colegio? Por acá cerca Mejor voy por nuestro almuerzo Camina, te voy a llevar donde tu mamá Ya te dije que la vamos a llamar, vamos, camina Vamos Mi casa queda cerca, muy cerca Vamos a jugar juntos Déjame, no quiero ir contigo Déjame Suéltame Vamos, camina Suéltame ¿A dónde vas, niño? Quiero a mi mamá ¿Tiene algún problema, señor? No, no pasa nada, señor ¿Es pariente de usted? Él es mi sobrino Quiere un juguete A veces se pone un poco bañoso Yo quiero a mi mamá Ya, hijo Ya, vamos a ir Muéstreme su identificación, por favor ¿Por qué? Ese es el niño ¡Atrápalo! Quieto, no, tranquilo Déjenme Ven ¿Qué hice? Déjenme ¿Qué está haciendo? Yo no hice nada Soy inocente Entra ¿Aló? ¿Don Anur? Sí Felicidades, don Anur Encontramos a su hijo ¿Qué dice? La encontramos Lo encontraron Lo encontraron ¿Dónde estaba? Entre la casa y el colegio Cerca de la avenida Mestillet Está bien Ahora mismo vamos por él Gracias a Dios Me asusté mucho, Can Yo también me asusté, mamá Le dije a ese señor Que llamara Hijo mío Le juro que lo estaba llevando A un teléfono ¿Para qué voy a mentir? Entonces, ¿por qué te escapaste? No lo sé Pensé cualquier cosa El niño dice Que dijiste que llamarías A su mamá Es un niño ¿Qué sabe él? No tenía dinero Yo la iba a llamar Desde mi casa Es verdad Encontramos a su hijo Justo a tiempo, don Anur Este hombre Tiene antecedentes De robos de autos Robo con violencia Y secuestro de niños Como puede ver No es primera vez Que hace algo así ¿Qué hiciste con mi hijo? ¿Cómo te acudiste? ¿Ah? ¿Qué querías? ¿Lo querías secuestrar? ¿Qué querías? ¿Qué querías? Por favor Respóndeme Cálmese, cálmese Déjame, lo voy a matar Don Anur, cálmese Deje que la justicia Haga su trabajo No se ensucie las manos Con esta basura Quiero ir a la casa, mamá Tengo hambre Ya vamos, hijo Espera un poco La tía Miriván Te va a estar esperando Con cosas ricas en la casa Gracias otra vez, comisario Es nuestro trabajo, don Anur ¿Qué van a hacer con él? Usted no se preocupe por eso Va a ser castigado Bueno, gracias ¿Con? ¿Hijo? ¿O? Yo quería llamar a mi mamá Lo sé, hijo, lo sé Tú eres un niño muy inteligente Ahora vamos a la casa Vamos ¿Ya pasó? ¿Ya pasó? Muchas gracias De nada Buenas noches Buenas noches Buenas noches Gracias, muchachos ¿Cómo se llama ese amigo ¿Qué dices? Dahan Dahan Pero no es mi amigo Porque me empuja ¿Y tú te enojaste con Dahan? Y por eso te fuiste del colegio ¿Cierto? ¿Y a dónde te fuiste? Me iba a venir a la casa Pero... Pero no encontraste el camino a casa Y dime Cuando Dahan te empuja ¿No le cuentas a la profesora? Le digo Pero dice que es solo un juego ¿Por qué no me contaste antes, hijo? Ya no quiero ir al colegio Bueno, mi vida No vayas si no quieres Pero antes preguntémosle a la profesora Quizás Dahan no tuvo la intención de empujarte ¿Está bien? Ah, bienvenidos Gracias ¡Serasad! ¡Abuelo! Ven para acá, mi niño Ven con tu abuelo Hola, Sherasad Hola Hola, bienvenidos Hola, Sherasad Hola Adelante Hola, don Onur Hola, don Burhan Sherasad Nosotros no vamos a poder acompañarte en tu matrimonio Es mejor que sea así Pero nuestro corazón está siempre contigo Nos harías muy feliz Si aceptas este pequeño regalo de nuestra parte No era necesario Me basta con que estén aquí Pero qué joyas tan hermosas Es poco para un ángel como tú Que sean muy felices Muchas gracias No saben lo importante que es tenerlos a mi lado Muchas gracias Gracias a ti, hija mía Me van a hacer llorar Estamos muy felices y orgullosos de ti, Sherasad Vamos ¿Cómo se te ocurre que vas a renunciar a Dean Jappie? Es lo más estúpido que he escuchado No te puedes ir de la empresa que fundó tu padre Simplemente me voy Así de simple Solo tengo que firmar Hijo No estás pensando No sigas, mamá Ya está decidido ¿Qué va a pasar con el holding? Llama a Burak Que él se haga cargo De nuevo estás con ese tema de Burak Por favor, mamá ¿No era lo que tú querías? No digas eso, Kerem Que Burak tome mi puesto Y así yo me puedo ir Kerem, no digas eso Piensa un poco Tú no puedes irte No me entiendes, mamá Yo no aguanto más Te lo juro que no aguanto Parece que te volviste loco Tú no estás bien, hijo No lo estoy, mamá No estoy nada bien Me estoy muriendo, madre No aguanto más ver el amor de Onuri y Sherazade No estás enloqueciendo, Kerem ¿Qué te pasa, hijo? Ni se te ocurra hacer una estupidez Ni lo pienses Por eso me voy Para no hacer una locura, mamá Entiéndeme, mamá Por favor Me esforcé mucho para aceptarlo Todos los días lo intento Sherazade eligió a Onuri, no a mí Eligió a Onuri, no a mí A Onuri, no a mí ¿Kerem? ¿Te pasa algo en Adidas? Ahora vamos a comprar los regalos ¿Por qué estás tan triste? No me siento triste Siento melancolía No te sientas así Nuestra hija se casa Con un hombre bueno Y además honrado No necesitará que nos preocupemos más por ella No hay felicidad más grande que esa Eso es cierto Nadie, dime ¿Tú quieres ir al matrimonio? No sé Estamos haciendo lo correcto Y ahora comprando su regalo Haremos algo más bonito Es cierto, Borja, sí No lo dudo Pero ojalá que Fusun Nos entere de eso No quiero verla Haciendo otro escándalo ¿Y eso qué tiene que ver? No nos va a asustar una maleducada Después de cierta edad Nadie puede decirnos Qué hacer, Nadir Y mucho menos Fusun Quiero verte sonreír Sonríe para que florezcan Las rosas de mi corazón Ay, Borja No sigas Ay, Borja